¡Suscríbete al canal! Las habitaciones, se pierde la protección que había sobre el motel Castilla, importante para las pruebas, así que ¿para qué lo tienen ahí custodiado si no lo van a cuidar? Entran a destruir las pruebas del asesinato de Devani, sin duda, porque ¿a quién le interesaría robarse algunas cosas del motel si no es a las personas que hicieron, cometieron estos crímenes dentro de este motel? También tenemos algunas otras notas importantes, entrevistaron al conductor del metro y pues prácticamente nos cuenta que él tuvo la culpa, no de esa manera, pero lo que dice sí lo implica, junto con el sindicato del metro, porque él agradece al sindicato del metro, da la versión de que le hace falta mantenimiento al metro, lo cual es muy sospechoso porque todas las evidencias no son de falta de mantenimiento, sino de una acción del conductor, las evidencias de lo que sucedió en ese momento, en ese lugar. También tenemos que la nueva ministra Norma Piña está ligada a Isabel Miranda de Gualas, terrible, bienvenidos al mitote. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es una pesadilla el caso de Evany Escobar, es una pesadilla porque las autoridades de Nuevo León están coludidas con el crimen organizado, es un narcoestado, es un narcoestado, no se ha podido hacer mucho porque controlan a las autoridades a varios niveles, los padres de 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 Devany sufren mucho por la impunidad que hay en el caso, porque las autoridades locales logran obstruir hasta las federales y las federales no han tomado, en este caso no es el gobierno de México sino la Fiscalía General de la República, las autoridades que les tocó el caso no han tomado el caso con la seriedad necesaria, les están haciendo algo que probablemente no entiendan que es pues darles un montón de papeles para que pierdan el tiempo ganando tiempo para después ir a destruir las pruebas y esta es una carrera contra reloj en la que estamos perdiendo porque las autoridades de Nuevo León son parte de los mismos crímenes y esto es algo terrible porque le va a costar mucho tiempo a la sociedad de Nuevo León limpiarse de esta gente en estos puestos porque además se la pasan peleándose entre ellos como si el malo fuera el otro y resulta que ahí en Nuevo León, PRI, PAN, PRD, todos esos, los que acá sabemos que son los malos, allá todavía se pelean por decir que unos son buenos y otros son malos y en Morena la tratan de infiltrar y bueno en Nuevo León está terrible la cosa, los pobres padres de Devani ya no saben qué hacer. Cuando se disponían a colocarle una ofrenda a su hija en las inmediaciones del motel Nueva Castilla, los padres de Devani Escobar se percataron que había habitaciones abiertas propiciando una alteración en las investigaciones en el caso. Mario Escobar, padre de Devani, comenta que están molestos por el desmantelamiento del motel. Y bueno en ese sentido pues nosotros estamos muy molestos porque se supone que hay personal de resguardo, que hay personal que está cuidando, que ese inmueble pues está en un peritaje, que se está investigando, que se está investigando un feminicidio en el caso de nuestra hija Devani y bueno estamos muy molestos por esa situación. Así mismo, los padres desconocen quiénes abrieron las puertas y con qué finalidad están preocupados del por qué pasó esto. La preocupación de nosotros es el por qué están abiertas las habitaciones y se supone que es un inmueble que está resguardado. Las habitaciones, tanto las del lado de la parte de abajo como las de dos pisos, se ve claro por la barda, no se alcanza a ver muy bien, pero por la barda se ve perfectamente que las puertas están abiertas. Y por el lado de la entrada también se ve que las puertas, las cocheras están abiertas. Entonces pues nos encontramos con esa sorpresita vaya que nos disgusta, vaya porque se supone que no se debe de contaminar esa área para poder seguir con las investigaciones. Y bueno, pues eso sería el reclamo por nuestra parte y bueno, decirles que no vamos a parar hasta el último momento y tratar de encontrar a los presuntos culpables y bueno, esperemos que tomen cartas en el asunto. Después de los hechos, piden a las autoridades que refuercen la seguridad para que no se vuelva a repetir esta situación. Javier Torres, Fuerza Informativa Azteca. No, o sea, la conclusión del reportero, o sea, que refuercen la seguridad para que no se vuelva a ver esta situación. No, o sea, esto ya entraron a destruir lo que tenían que entrar a destruir. No, se tienen que investigar el robo, se tienen que fincar responsabilidades sobre este robo. Porque obviamente un lugar que está resguardado no entras a robarlo tan fácilmente, ¿no? Es como el último lugar al que irías a robar donde está cuidando la policía, ¿no? O sea, que me disculpen, pero el último lugar al que irían los ladrones a robar es a donde está cuidando la policía. Entonces, no entraron a robar. Y si se robaron algunas cosas, pues fue para hacer creer a la gente que entran a robar. Pero estos no entraron a robar porque ahí estaba cuidando la policía. Entraron a borrar las pruebas del crimen. Y esto es que, de repente, los criminales, los que hicieron esto, se dieron cuenta de que podrían los padres de Devani convencer a la FGR de investigar a fondo esto. Y como le están ganando tiempo por darle este expediente inmenso, lleno de basura, que la FGR se está tardando mucho tiempo en entender porque es inmenso, entonces estos entran a destruirlo todo y dejar al caso simplemente en tratar de investigar qué pasó con los testigos, lo cual se vuelve aún cada vez más difícil porque estando en un estado donde los criminales están coludidos con la justicia, ¿cómo podemos esperar que la gente que tiene pruebas, que la gente que vio lo que pasó, en algún momento diga qué fue lo que pasó? Pues porque están en un estado donde no se puede vivir si haces eso. Porque si haces eso, vas en contra del mismo sistema que está coludido con los criminales y te metes en un problemón. Terrible lo que pasa en Nuevo León. Veníamos, o venimos a ponerles una ofrenda a nuestra hija. Y bueno, nos topamos con lo siguiente. Aquí estamos a espaldas mías, está el motel. Y bueno, se ve, lamentablemente nos encontramos con las, ¿cómo se llama? Las habitaciones abiertas, al parecer fueron violentadas, al parecer fueron... Dejen, volteo la cámara. ¿Cómo se volvió? Ahí está. Sí. Aquí vemos, déjenme, de modo para que puedan ver. Bien. Déjenme apoyo aquí. Aquí nos encontramos con esto de habitaciones abiertas en el motel. Este, aquí las autoridades, bueno, locales. Y al parecer ya tenían en resguardo también esta... Las autoridades federales también había visto y yo por ahí me habían dicho que hay un documento donde la Fiscalía General de la República también ya tenían resguardo. Bueno, les comento. Pues sí, tiene el resguardo, pero pues seguramente utiliza a la policía local para el resguardo. Y entonces, ahí está el problema, que siguen estas policías locales de Nuevo León coludidas con el crimen organizado. Dejando que los criminales entren a un lugar que tiene dos puertas y no lo pueden cuidar, pues, ¿por qué? No, y no es porque los entraron a robar. El último lugar que entrarías a robar es donde está cuidando la policía. Es simplemente el, pues, permitirles a los que hicieron esto seguir modificando la escena del crimen. En el momento este, hago esta denuncia pública, esta denuncia, este, dolosa. No sé por qué lo hicieron, este, me comentan aquí, este, algunas personas que pasan por aquí que al parecer forzaron la puerta de atrás y entraron, este, a robarse. No sé si las televisiones, obviamente la gente que está aquí en resguardo, que estaba adelante. En el motel, allá por la carretera Laredo, que se ve allá al fondo, son las únicas personas que estaban. Y ahorita ya hay, este, vigilancia en la parte de atrás. Pero bueno, lamentablemente, este, como les digo, este, están las puertas abiertas, ahí se ven. Tanto las habitaciones, creo que es desde las 130 hasta las 150. Ahorita tomé algunas fotografías, 131, 32, 133, 134, 135. 134. Y estas habitaciones no alcanzo a ver los números, probablemente si hacemos el acercamiento con la cámara, bueno, se podrían ver. Entonces, hacemos esta denuncia. Ahora, pobrecitos de los padres de Devani, la verdad hay que apoyarlos mucho porque está bien difícil allá lograr la justicia. Incluso, ¿se acuerdan de que el Rautel se fue a entregar allá a Nuevo León? Dijo, a ver si aquí me salvan, ¿no? Y no pudieron salvarlo, era mucho descaro, pero lo hubieran intentado. Hay otros estados donde también es difícil encontrar justicia, en Guanajuato, en Morelos, donde los sistemas judiciales heredados de administraciones pasadas no se han podido quitar. Estos fiscales duran muchísimo, son eternos y están coludidos con el crimen organizado. Es terrible. Lugares donde la policía no te ayuda siguen existiendo en México. Cada vez son menos estos lugares. En otros lugares hay problemas que se heredan también del pasado, que generan todavía problemas hoy, pero que se ve que combatiendo y con información se van acabando estos problemas, se van resolviendo las situaciones, se van encontrando incluso qué pasó en aquellos casos en los que quisieron hacer trampa para manejar las cosas de manera, pues como ataques políticos. Estos, este en el caso, por ejemplo, de la ciudad, pero allá en Monterrey está terrible porque es obvio que las autoridades, la policía, las fiscalías están coludidas con el crimen organizado. Y con el crimen bien organizado, los políticos son parte del crimen organizado. Es terrible, ¿no? Es terrible. Lamentablemente, las fiscalías locales siguen fallando, siguen haciendo estos actos dolosos. No sabemos con qué motivo, pero sí, estamos muy molestos, mi esposa y yo. Aquí está mi esposa. Si quieres ponerte a este lado para que comentes algo. ¿Sí sales ahí? Sí, 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 ahí. Sí, ¿cómo están todos? Sí, efectivamente estamos viendo que el resguardo no es totalmente seguro porque estamos viendo que en las salas de los dos lados están abiertas las habitaciones y bueno, se supone que están cuidando. Ya vimos que en la parte de atrás también está una patrulla, están cuidando y en la parte lateral del motel también se está cuidando, más no sabemos si quién abrió las puertas o con qué fin. Debe de haber culpables, digo, nosotros estamos todavía en un proceso donde acabamos de venir de México, donde la Fiscalía General de la República, este, pues nos dio toda la seguridad de que las cosas iban a ser bien. También, donde la Fiscalía General de aquí de Nuevo León tenía en resguardo estas, este, pues este motel, donde fue asesinada, donde cometieron el feminicidio de Devani, donde no sabemos qué más habrá pasado o por qué lo hicieron. Este, entonces estamos molestos, estamos haciendo esta denuncia, eh, de que, pues no se vale, no se vale que, que hagan esto, estamos hartos, estamos cansados de tanta impunidad, estoy molesto, estoy súper molesto, porque estas autoridades nefastas de la Fiscalía de Nuevo León, no hacen lo que tienen que hacer, estamos cansados, estamos hartos, hasta este punto quieren que lleguemos, qué quieren de nosotros, díganos quiénes asesinaron a Devani. Todo esa bola de corruptos, toda esa bola de gente que no hace su trabajo, estoy cansado, estoy harto de tanta impunidad, por no decir malas palabras, estoy molesto. Y es terrible, es terrible, ¿no? La situación por la que hacen pasar, primero perdiendo a su hija, en una situación en la que el sistema debería de protegerla, si ella se siente atacada, pero no, como son grupos de poder que están ligados con el gobierno, o con grupos políticos que están en las cámaras, que están en la Fiscalía, entonces no tiene protección la chica, quieren abusar de ella, se defiende, acaban matándola, es una historia que se vive mucho, pero que en otros lugares puede encontrar la justicia, acá en Nuevo León no, porque aunque ya pasó el caso a la FGR, pues también es una FGR que tiene sus oficinas ahí en Nuevo León, y sigue recibiendo esta influencia de las autoridades locales. Entonces, ¿y cómo puede ser que no cuiden un simple motel, una escena del crimen, no la tengan bien resguardada, no la hayan ya estudiado lo suficiente, ¿no? Y como ya va a entrar una nueva autoridad a estudiar el caso, entonces, pues, a destruirlo todo, ¿no? A saquearlo todo, a acabar con todas las pruebas, es terrible, es terrible. Entonces, ¿qué queda? Pues lo que queda es esperar a que no hayan podido destruir las pruebas. De todas maneras, la escena ha sido alterada y es difícil manejarla. Queda que los que vieron qué fue lo que pasó, digan qué fue lo que pasó, que es aún más difícil, siendo un estado en el que las autoridades están, pues, coludidas con el crimen organizado. Entonces, ¿cómo puedes tú salir a decir la verdad en un lugar así, cuando sabes que te vas a echar encima al crimen organizado, con unas autoridades detrás, cuidándolas para que te hagan lo que quieran? Porque allá los policías cuidan a los criminales, no a la gente. Feminicidio de Deván y Escobar, padres denuncian desmantelamiento del motel Nueva Castilla. Desesperado, el profesor Mario denunció que el motel donde presuntamente se vio a su hija antes de su muerte fue abierto pese a las investigaciones. Los padres de Deván y joven que fue encontrada muerta tras su desaparición en Monterrey, Nuevo León, denunciaron en redes sociales el desmantelamiento del motel Nueva Castilla. En el video, el profesor Mario dio a conocer que pese al aseguramiento del inmueble por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, algunas de las habitaciones del motel se habrían abierto sin ningún tipo de consentimiento o permiso. De acuerdo con el testimonio del padre de Deván y el inmueble ubicado en la carretera Alaredo, en el municipio de Escobedo, aparentemente fue abierto por sospechosos que habrían ingresado por la parte trasera cuando los elementos de la Fiscalía General de Justicia se encontraban en la parte frontal. ¡Ay, qué padre, ¿no? Así, con la mano en la cintura lo dice el reportero. Pero, ¿cómo van a entrar unos maleantes a robar un lugar que está custodiado por la policía? Eso no tiene ningún sentido, ni aunque sea por la parte de atrás, si no es el robo del siglo. ¿No? Ah, cometes el robo del siglo en el motel Nueva Castilla. Pues no, planeas el robo del siglo por la puerta de atrás y no sé qué en el motel Nueva Castilla. No, esa no es la realidad. La realidad es que estos son los que mataron a Devani entrando para destruir las pruebas que aún queden. Para que la Fiscalía General de la República, para que Rosa Isela Rodríguez, para que nadie pueda realmente esclarecer qué es lo que pasa. ¿Sí qué están haciendo las autoridades? Es su trabajo. Entiendan que son funcionarios públicos y que para eso les pagan. Si no están capacitados para hacer su trabajo, renuncien. Lo que pasa es que la policía allá en Nuevo León, pues, ha sido, pues, amedrentada por el crimen organizado, comprada por el crimen organizado, metida a la nómina del crimen organizado, ¿no? El presunto desmantelamiento del motel Nueva Castilla fue denunciado por el matrimonio este 2 de febrero cuando acudieron al lugar a dejar una ofrenda en memoria de su hija. Terrible, terrible la historia. Y miren que es un caso que ha ayudado a resolver muchos otros, que ha ayudado a la gente a tomar conciencia de cómo funciona el fenómeno del feminicidio a través de autoridades corruptas que le dan chance a los feminicidas de hacer estas cosas porque son criminales que trabajan para ellos. En este caso, gente de la fiscalía, sí, ligada a gente con poder, pues, moderado, no son gente de tanto poder, pero que tenía su inicio en el mundo del crimen y que de repente una de las actividades lucrativas y que les parece como más sencilla de hacer es traficar mujeres, obligar mujeres a trabajar en lo que no quieren y cuando se les ponen rebeldes, acaban por matarlas. Forzaron las entradas del motel Nueva Castilla. Habitaciones abiertas en el motel, las autoridades locales y al parecer las federales tenían el resguardo del lugar. Me habían dicho que hay un documento donde la FGR ya tenía el resguardo. Hago esta denuncia pública. La custodia, pero no el resguardo. No sé por qué lo hicieron. Me comentan que al parecer forzaron la puerta de atrás y entraron a robarse tamales. Bueno, no dice tamales porque dice aquí que tamales. Tal vez las televisiones, decía. Y quienes estaban en resguardo por la parte del adelante en el motel son las únicas que estaban. Ahí echando la hueva, ¿no? En la parte delantera del motel. Haciéndose tontos. Sí, que les pagan por hacerse tontos seguramente. Pues no, no les pagan por hacerse tontos. Tenían que resguardar el lugar. Pero pues no. Están coludidos con el crimen organizado. Entonces, en primer lugar hay que ver qué policías estaban resguardando ese lugar. Y ponerles cargos FGR. O sea, ya se tiene que poner la FGR a trabajar con lo que tiene ahorita. Al principio, la investigación por el caso estuvo a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Y luego fue tomada por la Fiscalía General de la República. Que de hecho no lleva mucho tiempo que es así. Durante la transmisión en vivo, Mario Escobar mencionó que las puertas de algunos cuartos estaban abiertas y la sustracción de ciertos elementos le pareció una falla de las Fiscalías. Pues no habría habido un intento de frenar la alteración del sitio. Bueno, tal vez ni se habían dado cuenta. No sabemos con qué motivo, pero estamos muy molestos. Dolores Basalduba dijo Estamos viendo que el resguardo no es totalmente seguro porque en las alas de los dos lados están abiertas las habitaciones y se supone que están cuidando. Vimos que está una patrulla cuidando en la parte de enfrente pero no sabemos quién abrió las puertas y con qué fin. Hubiera sido bueno que trataran de platicar con el policía que estaba enfrente. Hacia el final del video, los padres mostraron su enojo por la forma en que se ha llevado el caso de su hija y gritaron a estar hartos, sobre todo por la reciente alteración del motel. No se vale que hagan esto. Estamos cansados de tanta impunidad. Estoy súper molesto porque las autoridades nefastas de la Fiscalía de Nuevo León no hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué quieren de nosotros? Díganos quiénes asesinaron a Devaney. Pues un familiar de alguien que quería ser fiscal de Nuevo León, nada más y nada menos. Díganos que lo que está pasando con el caso de Evaney es que está sacando la luz pues que estas familias de políticos, priistas, corruptos, pues también son narcos y también se dedican al tráfico de personas y a veces también se dedican a estar encubriendo feminicidas algunos que son sus familiares. Tanto de youtuber con tantas horas del caso de Evaney ni nunca hablar de lo que realmente pasa pues porque eso es fácil, ¿no? Fijarse en la ventana y fijarse en la cámara y fijarse y no entender cómo funciona en realidad este feminicidio que es por abuso de poder, por gente que tiene sus palancas para que lo entiendan fácilmente, ¿no? Es un estado que todavía es como el México de antes porque hay lugares donde el México ya no es así donde tenías tus palancas y decías ah, pues sácame del problema, ¿no? y le hablas a la palanca y acá también y tenemos el cuento completo de cómo le hablaron a la palanca y la palanca salió en sus redes sociales a decir sí, yo soy la palanca y todo está controlado todo está controlado ¿se acuerdan de eso? si quieren lo vemos de una vez porque lo traigo así como en pedazos pero vamos a ver eso acá este es un video de Evaney un día salió el abogado es un gusto saludarlos por este medio el día de hoy estuve recibiendo una serie de mensajes precisamente ese es el objetivo de este video comentarles que estuve recibiendo mensajes de Whatsapp de Facebook llamadas mensajes de texto de familiares amigos personas que apenas el día de hoy conocí en México cuando te metes en problemas le hablas a la palanca ¿no? así de oye háblale a fulano él te puede sacar compartiéndome un screenshot en el cual aparece una imagen mía al lado de una figura política de Nuevo León yo creo que ya saben de de a quién me refiero principalmente lo que quiero comentarles es de que estén tranquilos yo estoy bien no tengo por qué estar mal yo estoy bien yo no estoy involucrado en nada mi familia no estoy involucrada en nada hacen mención de dos primos míos y los tratan de involucrar en un asunto mediático del cual ustedes también ya están plenamente enterados y también le llaman a lo de Devani le llaman asunto mediático cuando en realidad es un asesinato es un crimen es un homicidio y le llaman asunto mediático y así le llaman los medios que tratan de desvirtuar a los padres de Devani y tratan de hacer creer que esta situación es menor le llaman asunto mediático hasta en Wikipedia dice eso es un asunto mediático y este es lo que trae este cuate que es un asunto mediático esta narrativa del asunto mediático pues la sacaron desde el punto de vista de los que trataron de apagar el fuego mi familia no tiene absolutamente nada que ver en ese sí que creo que mis primos tengo mucho tiempo sin tenía mucho tiempo sin hablar con uno de ellos alrededor de 7, 8 años hace unos días apenas hablé con él se comunió conmigo solicitándome una opinión ese de este primo del que habla aquí que le pide una opinión es el dueño de Alcosa jurídica y evidentemente le di la opinión jurídica miren que me disculpen pero si tú eres dueño de Alcosa y no hiciste nada pues tú das todas las imágenes das toda la ayuda dejas entrar a todo el mundo no vas y le pides ayuda a tu palanca política para que te haga el paro se comunica el siguiente día y evidentemente es mi familia es mi familia entonces dice ah es mi familia pero pues miren la familia pesa mucho pues no pesan más los negocios son nuestros negocios o sea es mi familia pues puede pesar la familia pero él trata como de tomar distancia pero pues son sus negocios porque de hecho Edén es su medio hermano y los otros ya no son sus hermanos y dice ah es que esos ni siquiera están en México y mentira mentira y mentira tras mentira partiendo del hecho de que es una víctima de esta situación con mucho gusto ¿quién es la víctima? ¿su hermano? pues no la víctima es de Bani y no le tiene ningún respeto ¿no? la víctima es el hermano lo lo asesoro salía por ejemplo salía el jaguar a decir yo soy una víctima porque me están atacando no no le está pasando nada lo que pasa es que ya no puede pasar desapercibido ya no puede ser bajo perfil ya no puede hacer lo que hacía antes entonces tiene un costo ¿no? ahora salió su imagen y la gente ya sabe que ahí hay algo raro pero ¿realmente que le está pasando? nada ay que lo están amenazando podrían ser auto amenazas podría ser gente que está molesta pero que realmente no es ningún peligro para él entonces ¿por qué si no están en ningún peligro? estamos hablando de una chica que asesinaron que mataron que hubo un homicidio y ellos se sienten las víctimas ay pobres víctimas se hace mención de otro primo del cual creo que le hacen llamar el jaguar quisiera recordar su nombre no lo conozco ese primo tengo alguna vez escuché de él hace algunos y esto es otra mentira ¿no? porque al otro día o a los otros días saca un video ¿no? donde explica quiénes son y cómo se llaman y de su mamá y todo el cuento de la familia entonces aquí mintiendo el señor ¿no? 5 o 6 años pero en realidad no lo conozco creo que tratan de utilizar una imagen mía asociándola con él quiero pensar que todo esto es malicioso me viene a la mente que es una persona dolida una persona que alguna vez le embargué entonces este cuento de que era alguien contra Alcosa Alcosa nadie lo conocía ni nadie lo conoce ¿a quién le importa Alcosa? X eso no y él también completamente desconocido ¿quién eran estos tipos? ¿quién sabe? no que eso es alguien que le embargué y entonces me armó un show mediático ¿sí? de este tamaño o sea es una estupidez que alguien le arme un show mediático con el caso de Devan y a un tipo que nadie conoce que porque le embargó ¿no? y se trata de hacer el héroe y que todavía le duele o alguna persona que le lo metí a la cárcel o vetece amigos ustedes estén tranquilos y estas son como amenazas veladas así de es que yo he metido gente a la cárcel entonces tengan cuidado porque los meto a la cárcel ¿eh? los meto a la cárcel no pasa absolutamente nada todo está hasta este momento bajo control y no tiene por qué suceder jajaja todo está bajo control jajajajaja todo está bajo control jajajaja miren se murió Devan y a mí me da risa porque todo está bajo control tengo conectes en todos lados así que no van a poder no pasa absolutamente nada todo está hasta este momento bajo control todo está hasta este momento bajo control eso no lo dice alguien que no hizo nada que me disculpen pero este video es lo peor que pudo hacer esta persona ¿eh? porque esto no lo dice alguien que no hizo nada tú dices oye ese caso de la chica ya le dije a mi hermano que deje pasar a las autoridades que colabore con las autoridades que entregue todo lo que tiene la chica hizo esto hizo esto y nosotros creemos que luego le pasó esto así que vamos a colaborar con todo esto ah no 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 lo conoce lo defiende dice que todo está controlado pues porque él es el conecta al que le hablaron para que les hiciera el paro y este este si es el como el nudo gordiano de donde salen todas las cebras aquí en la ciudad de México cuando se investigó lo de Areadna lo de Rautel y ahora lo del metro parte de las investigaciones eran en redes sociales eso a mí me me impactó cuando lo escuché decían también el estudio de redes sociales nos llevó a tales indicios que luego se investigaron y se encontraron estas pruebas sí y en Nuevo León decían siempre no no a las redes sociales no les hagan caso eso no sirve para nada pues no porque las redes sociales estaban resolviendo el caso y lo que querían las autoridades era que no se resolviera el caso y no tiene por qué suceder nada les agradezco mucho sus muestras de apoyo todos los mensajes bien intencionados que he recibido ahora esto en realidad no le está hablando como a sus amigos en las redes sociales le está hablando como una especie de clientes como una especie de sociedad que está preocupada está preocupada por sus negocios por la relación que tiene con él está preocupada por sus intereses no por la persona ni por su hermano o sea ¿quién le importa? ¿quién lo ha de conocer? ni que fuera tan importante ah pero los negocios sí son muy importantes esos negocios sí son muy importantes ahora los empleados del motel declararon que las cámaras únicamente eran de monitoreo pero después se dio a conocer que sí capturaban la imagen y sostuvieron que se habían entregado a las autoridades todos los materiales audiovisuales así que esto y esto también lo hemos estudiado bastante hubo un momento donde las autoridades de Nuevo León todavía decían que no grababan las cámaras y ya tenían las grabaciones en sus manos entonces no son las del motel nada más las que mintieron de que las cámaras no grababan también las autoridades de Nuevo León entonces no es nada más así de ay las del motel mintieron nos dijeron que no grababan las cámaras no hubo un momento hay un video donde sale el fiscal de Nuevo León diciendo que las cámaras no grababan y que ya en esa fecha tenían el material de las grabaciones en sus manos que no está en la carpeta cuando obtienen las grabaciones pero en la carpeta no está el video del fiscal saliendo en la televisión diciendo que las cámaras no grababan entonces eso es importante porque también las autoridades la fiscalía de Nuevo León también estuvo diciendo que no grababan las cámaras cuando sabía que sí grababan entonces no están armando este cuento de que entraron para robar las pantallas de televisión porque no había vigilancia y resulta que el lugar estaba resguardado por la policía no entras tú a un lugar que está resguardado por la policía para robarte las televisiones les digo no haces no haces el crimen del siglo así de ay voy a planear cómo me meto por atrás y cómo no hago ruido para que los policías de la puerta no se den cuenta no ves que hay unos policías custodiando pues no entras a robar ahí aunque sea por atrás entonces esto no dices casualmente entraron por atrás no a destruir la escena del crimen al cuarto 134 ya no me acuerdo ni cuál era pero ahorita Mario nos mostró que del 130 al 135 36 estaban abiertos entonces la policía es cómplice la policía es cómplice y tiran su cuento ¿no? así muy a la mexicana ¿no? así de ay no yo es que es que se voló mi balón y entonces pues me tuve que brincar la barda porque se voló mi balón eso es a la mexicana no agarras al ladrón y te dice ay es que ¿sabe qué? que me perdí que yo creí que esta era la casa de mi tía pero no es la de al lado y dices ah sí este ok y mejor te resguardas no voy a traer un arma y luego le hablas a la policía pero así es en México así de no no es que estábamos cuidando acá enfrente y que se meten por atrás ¿tú crees? una cosa terrible dice ¿qué están haciendo las autoridades? entiendan que son funcionarios públicos y que les pagan fue una sorpresa para los padres de Bani llegar y darse cuenta que algunas habitaciones del inmueble están abiertas y presuntamente fueron sustraídas varias pantallas de televisión venimos a ponerle una ofrenda a nuestra hija nos topamos con esto lamentablemente nos encontramos con las habitaciones que al parecer fueron violentadas aparentemente los que entraron lo hicieron por la parte trasera mostraron algunas habitaciones abiertas que la verdad no se ve muy bien están abiertos los 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 garage ¿no? las puertas de garage y se me comentan algunas personas que pasan por aquí que al parecer forzaron la puerta de atrás y entraron a robarse no sé si las teles obviamente la gente que estaba adelante en el motel por la carretera Laredo eran las únicas personas que estaban ahora ya hay vigilancia en la parte de atrás pero lamentablemente estas son las están las puertas abiertas aquí se ven desde la 130 hasta la 150 tomé unas fotos siguen haciendo estos actos dolosos no sabemos con qué motivo pues para borrar las pruebas estamos muy molestos mi esposa y yo dicen no 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 es que Devani se accidentó ya acéptenlo vamos a ver ahorita debe de haber culpables estamos en un proceso acabamos de venir de México donde nos aseguran que las cosas van a ir bien y llegamos a esto aquí muestran esto los presuntos ladrones ingresaron por la parte trasera del motel que decían los vecinos que habían forzado la puerta de atrás quién puede conocer el lugar tanto y estudiarlo como para entrar por la puerta de atrás y pues la gente que vive allí en la zona siguen siendo las empresas que están ahí en la zona estamos cansados estamos hartos hasta el punto de que quieren de nosotros toda esta bola de corruptos estoy cansado de tanta impunidad pobrecito pobrecito don Mario porque aparte de haber perdido a su hija ahora perder la esperanza no recibir la seguridad de que se está resolviendo que es lo que le puede dar tranquilidad que se resuelva el poder tener un fin que le sirva a las demás personas le puede traer paz y le matan la esperanza la FGR cuando se entrevistó con ellos no les dio una línea de investigación específica les dijo que tenía muchas entonces aquí lo que dice el excelsior de sin línea de investigación es falso si tiene líneas de investigación pero ninguna que sea poderosa y específica lo cual está mal porque es lo que hizo la fiscalía de Nuevo León armarles un expediente de cientos de hojas de cientos y cientos de hojas para que se perdieran estudiándolo y no pudieran llegar a ningún lado y luego al parecer la fiscal que tiene ahí contratada Hertz para feminicidios pues la señora es del PRI y estuvo en Zacatecas y desde el principio empezó muy mal diciendo que el trabajo de la fiscalía de Nuevo León era bueno la deberían de quitar la verdad no sé si la quitaron porque después con el caso de Ariadna las cosas han ido bien en la FGR pero con el caso de la fiscalía de Nuevo León como se dedicaron a tapar la justicia en el de la ciudad de México la FGR tiene pues la alternativa de lo de la fiscalía de la ciudad y lo de Morelos pero en Nuevo León pues la fiscalía del general de la república tiene el expediente de Nuevo León y es pura porquería es pura basura entenderían más si se pusieran incluso a ver videos de YouTube las autoridades de Nuevo León digo las autoridades de la fiscalía general de la república es terrible entonces bueno sigue la fiscalía general de la república estudiando el montón de hojas que les dieron ahora aquí en proceso entrevistan a Adrián de la Garza Adrián de la Garza no es ningún santo es un priista también corrupto ahí se estaban peleando en la campaña de quién era más corrupto si Adrián de la Garza o Samuel García o esta este la que iba por Morena que ahorita ya se me olvidó el nombre pero la que iba por Morena no se le conocen actos de corrupción incluso la metieron ahí a la secretaría de seguridad que andaba con sus cursos en exxio me le hicieron una entrevista pero al parecer no era parte como importante de la organización esa pero esto de que le hagan estas entrevistas a Adrián de la Garza en el proceso que ahora es retroceso me parece algo sospechoso que estén tratando a través de como de posicionar al PRI dice aquí Monterrey hay corporaciones infiltradas cuando hay un grupo nuevo de delincuencia organizada o espontánea y hay generación de violencia significa que hay cuerpos policíacos infiltrados entonces dice Adrián de la Garza está infiltrada la policía pero a mí me suena como que es el típico así de ok existe este problema yo me voy a hacer como el que sabe resolverlo pero es otro que es parte del problema pero es interesante la información que da dice cárteles y bandas de menor calado buscan controlar actividades ilícitas y expandir rutas delictivas en Nuevo León entonces miren qué chistoso son las palabras dice controlar actividades ilícitas entonces no dice específicamente el tráfico de sustancias puede ser también el tráfico el tráfico de personas la prostitución controlar actividades ilícitas son bandas de menor calado cárteles especialmente en su capital el Monterrey el estado resiente la presión de grupos criminales que pugnan por entrar de los vecinos Tamaulipas y Coahuila bueno pero también los tienen allá adentro siempre es así ahí viene de fuera en el norte del estado se da la zona con mayor reporte de violencia aunque no necesariamente con la mayor actividad criminal afirma de la Garza reconoce que en la entidad se aprecia actividad del cártel del Golfo del cártel del Noreste y del de Sinaloa para el director de Lantia Intelligence Eduardo Guerrero además de los anteriormente mencionados opera aquí el recientemente surgido cártel independiente de Nuevo León organización conocida también como Los Bilis derivada de Los Zetas de acuerdo con un estudio de inteligencia de esta plataforma de datos sobre seguridad crimen organizado y conflictividad social los Bilis se dedican al narcotráfico y al narcomenudeo extorsión y autogobierno penitenciario tienen presencia en Salinas Victoria El Carmen Abasolo Hidalgo Guadalupe Monterrey Santa Catarina Santiago y Juárez en esta capital también se identifican grupos de perfil bajo como la banda del Explorer con presencia en Monterrey y Guadalupe San Nicolás de Apodaca dedicados al narcomenudeo y robo de transportistas y vehículos Los Mesa Flores banda derivada de los Beltrán Leyva controla a los grupos La Oficina Los Mazatlecos y Ruela Torres Los Mesa pelean con el cártel de Sinaloa y tienen como aliados a los Arellano Félix Los Pilotos y Los Trinis trafican armas y narcóticos también operan en Monterrey Los Brons bandilla dedicada al narcomenudeo y vandalismo de Guerrero Gutiérrez basado en datos de Lantia Una de las mayores organizaciones presentes en el estado es el cártel Jalisco que trabaja con los metros célula desprendida del cártel del Golfo tienen actividad mayormente en los municipios de Cadereyte y Jiménez al oriente de la zona metropolitana y al norte en Doctor Cos y Los Aldamas colindantes con Tamaulipas paradójicamente en el sexenio de Rodrigo Medina cuando ocurrió en Nuevo León la peor crisis de inseguridad con apoyo de la iniciativa privada se refundó la policía estatal y pasó a llamarse fuerza civil se convirtió en una de las mejores de México dice aquí pero ya vemos que no sin embargo con la llegada de Jaime Rodríguez Calderón como gobernador la corporación fue descuidada los policías padecieron desdén su salario se estancó y se le regatearon incentivos y prestaciones lo que provocó deserciones y debilitamiento de la corporación afirma el analista un informe de inteligencia elaborado el año pasado por la agencia estatal de investigaciones señala que en la entidad hay un auge de comercialización de drogas sintéticas que traen al mercado local el Jalisco y el Sinaloa son ellos los que surten los distribuidores minoritarios en la garza se refiere que la delincuencia organizada se esfuerza mucho por obtener territorio principalmente en la zona metropolitana lo que se traduce en ejecuciones cuando hay un grupo nuevo de delincuencia organizada o espontánea generación de violencia significa que hay cuerpos policíacos infiltrados y cuando esto ocurre no hay que estar en alerta hay que realizar acciones muy precisas para sacar de tajo a los policías infiltrados hay que quitar a los que no son de vocación o confiables para que no se les facilite el trabajo a los grupos de la delincuencia organizada pero que nos va a decir este priista si a él ya le tocó ser procurador del estado y fue un desastre al preguntarle si esta situación actual en las policías de Nuevo León responde es la situación actual de las policías dijo no tengan duda el ex procurador propone que el combate a la criminalidad se base más en la inteligencia pues ya son obsoletos los despliegues policíacos para demostrar fortaleza y los patrullajes preventivos reconoce que hay policías como las de Monterrey Guadalupe San Pedro San Nicolás o Santiago que ya generan esquemas de inteligencia con los cuales se sistematizan todas las fuentes y la información que se obtiene ya no se pierde después de ser utilizada como ocurría en el pasado lo que debe de hacerse con esos datos es analizarlos para que se traduzcan en inteligencia pero la inteligencia policíaca debe de aplicarse también dentro de las corporaciones advierte bueno esto de cómo funciona la policía de cómo funciona la fiscalía de cómo hacen sus investigaciones aquí en la Ciudad de México es impresionante cómo funciona el C5 cómo pueden seguir con las cámaras a gente por toda la ciudad eso lo tienen que considerar porque luego me parece injustas las críticas que hay a los gobiernos de la 4T cuando en realidad el trabajo es bastante bueno pero no se considera contrastándolo con lo que había antes crisis en Nuevo León los conflictos entre Samuel García y el Congreso todavía no hay un nuevo fiscal es uno de los conflictos que para este tema nos interesa pero tiene otros conflictos Samuel García que es que se andan peleando por el presupuesto corruptos contra contra ultra corruptos o sea aquí no hay a quien irle dice el presidente AMLO que pues hay que respetarle su presupuesto a Samuel García y que el Congreso le quiere meter ahí también sus negocios se andan peleando por el presupuesto ¿Quién está de fiscal en Nuevo León? este señor Pedro José Arce Jardón no es el fiscal de Nuevo León es el interino es el que está de interino Pedro José Arce Jardón es un abogado de la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿Quién es Pedro José Arce Jardón? el encargado de la Fiscalía General de Justicia licenciado en Derecho por la Autónoma de Nuevo León maestro en Derecho de Amparo por la misma institución inició como escribiente de la Agencia del Ministerio Público Investigador Cuarto de Distrito Judicial en el 96 fue director de Orientación Social de la Procuraduría Jurídica director de agentes del Ministerio Público adscritos a juzgados director general del Sistema Penal Acusatorio y director de la Fiscalía Regional Sur de Nuevo León pues no se oye mal pero pues la verdad es que yo no conozco a la gente ahí digo no se oye mal en el sentido de que por lo menos estaba trabajando en el tema ahora hace unos días entró alguien aquí al canal que meten a los bots eh y tratan de meten a los bots y decía este bot decía ¿por qué no aceptan ya que Devani simplemente se accidentó se cayó en la cisterna y ya acéptenlo ya pues resulta que miren que venía Devani de aquí para acá de la derecha a la izquierda en su pantalla y entonces pues no se pudo haber caído aquí en esta ¿no? que es la segunda fosa no se pudo haber caído aquí en esta porque estaba esta tapa entonces primero se debe haber cuenta que hay unas cisternas porque está la tapa y las tapas de las cisternas están muy altas se pueden decir ay se tropezó aquí y luego se cayó hasta acá ok se pudo haber tropezado aquí y salir como volando ¿no? tropezada y trompicada y caerse acá pero resulta que sus cosas cayeron hasta acá ¿no? y esta de hasta acá vean se ve limpiecita porque hay testigos que días antes estaba tapada ¿no? y cuál es la prueba de que estaba tapada pues que está la orilla toda limpiecita ¿no? y la orilla de la destapada está sucia entonces no se pudo haber tropezado y caído acá porque sus cosas están acá de este otro lado entonces puedes decir ah es que se cayó y allá abajo acá está como están esta esta cisterna que es doble ¿no? se cayó acá esto mide dos metros ¿no? entonces ella está como por aquí como por aquí ¿no? entonces tú puedes decir ah es que ella se puso a echar sus cosas del otro lado pues resulta que si eso hubiera pasado ella se hubiera muerto no por sofocación sino que ella se hubiera muerto de hambre de por una hermorragia cosas que son fáciles de detectar por porque el golpe la hubiera matado pero se murió de asfixia por sofocación entonces dices ah entonces se cayó en el agua y se ahogó pero entonces tendría agua en los pulmones entonces no se ahogó y sofocada sola pues no se puede la tiene que sofocar alguien ¿no? y sus cosas del otro lado entonces tú puedes decir ah es que se cayó y allá abajo no estaba muerta y empezó a echar sus cosas del otro lado ¿no? pues no porque resulta que las cosas que están de este lado todas son pesadas todas son que unas llaves que el celular ¿cómo vas a aventar tu celular del otro lado? es que eso es lo más estúpido del mundo ¿no? entonces como el celular está en la otra cisterna esa es la gran clave porque ah dijeron ah y es que todavía aquí tenemos el celular no pues deshazte del celular no pues ¿cómo? pues aviéntalo en la cisterna si ya nos están trayendo el celular ahí lo traen a ver échalo ¿en cuál? pues de Tim Marín de Doping ¿en cuál fue? en la primera y paz que lo avienta en la otra ¿no? porque si se dan cuenta y eso también le pasaba a Nery cuando tú dices la primera dices bueno esta está tapada pues la primera es esta porque vienes de acá ¿no? pero si alguien viene y dice no pues esta no es la primera esta es la segunda pues entonces pues la primera debe ser esta pues lo he hecho aquí entonces he hecho el celular acá y he hecho las llaves acá la segunda está a 9.70 metros y la tercera a 7.70 metros dos de ellas abiertas cada una de esas fosas mide 90 por 98 centímetros con una profundidad de 4.43 metros y un nivel de agua de 90 centímetros así describe el croquis ilustrativo elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales en el interior de la cisterna son encontradas las pertenencias de Devani en la fosa 1 al fondo que es donde se encuentra su cuerpo se recupera un tenis color negro con blanco con la leyenda Converse talla 5.5 correspondiente al pie derecho y de aspecto sucio un fragmento de tejido con fauna cadavérica un tenis en color negro con blanco con la leyenda Converse talla 5.5 correspondiente al pie izquierdo y de aspecto sucio entre las posas una bolsa de dama en color negro con un recipiente de plástico en color rojo con la leyenda AdPlay un brasier en color blanco de aspecto sucio dos piezas de tela color beige de aspecto sucio y un cubrebocas en color negro y blanco de aspecto sucio al fondo de la fosa 2 un encendedor en color blanco con amarillo y anaranjado con leyenda Clipper una argolla metálica con tres llaves metálicas y dos llaveros un celular con protector en color negro de aspecto dañado se fijan del otro lado hay puras cosas pesadas ¿por qué? porque las echaron de ese lado después trataron de llenar la cosa esta para que la bolsa flotara echaron la bolsa entera la bolsa flotara se pasara del otro lado y la bolsa se atoró ahí en medio las cosas pesadas pues no flotan entonces no flota el celular y no flotan las llaves y no flota el encendedor se quedaron de este lado la manera de que se vayan las cosas de este otro lado es llenarla que se vayan para acá y no lo que más probable sucedió una bolsa tipo monedero en color tornasol con la leyenda State Red Bull un recipiente de plástico con la leyenda Purell son cuatro las etapas de descomposición de bueno entonces ¿no? el accidente que están tratando de que a la gente se le olvide ahora este el 26 de abril muy un par de semanas después de lo que le pasó a Devani salió este reportaje que sigue siendo muy importante hay gente que no le da importancia no hay que tomárselo tan literal ¿ah? hay que entender que este fue el primer investigador agarró las las notas todavía no era mediático el caso y entonces obtuvo muy buena información pero la manejó muy mal entonces si ustedes leen más o menos lo que pasa son dos personas ligadas al narco que no son tan unos narcasos sino que son unos narcos digamos medio jóvenes pero en este caso no son como jovencitos no son unos juniors sino son unos narcos pues más pesados pero sin experiencia eso querría decir como narco juniors después sacó que la información si era de que eran dos personas ligadas a la empresa de transporte y aquí lo que dice es que lo que le pasaba a Devani es que sus amigas la vendían sin que ella se diera cuenta y entonces le conseguían entre comillas novios ¿no? que en realidad ellas le sacaban un dinero y de la y la Devani probablemente no se enteraba y entonces al principio salió así de ah es que dicen que es escort pues no sino más bien que las amigas la andaban regenteando sin que alguien más lo notara y entonces el día de que matan a Devani se habla mucho de estos treinta mil pesos ¿no? de que alguien andaba pagando treinta mil pesos por ella entonces ella decía no pues te los doy yo si quieres te doy los treinta mil pero no me hagas nada y se trataba de defender de que no le hicieran nada por los treinta mil pesos famosos después aquí dice que en realidad si la matan si la golpean en el motel al parecer dicen las autoridades que no murió se la llevan de ahí no se murió y días después es que la acaban sofocando hay grabaciones ¿no? de de Devani con los maleantes y un montón de detalles que salieron en esos días la gente se investigó lo más que pudo ya no le pudo sacar más al caso la gente pero pues básicamente la gente lo resolvió pero pues las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León ligadas con los criminales a través pues de estos abogados corruptos ¿no? entonces pues no no se pudo llegar a la a la verdad ahora a las que realmente deberían de estar investigando también a las del motel pero a los del motel deberían de investigar a los que estaban ese día tratar de encontrar a los que estaban en ese día y eso de las de lo que están haciendo contra las del motel es la Fiscalía de Nuevo León que más bien se está dedicando así como a decirles miren si empiezan a hablar me les voy encima deberían de ser ya las autoridades federales entonces lo que estamos viendo ahorita es ver que si AMLO va a meter mano ¿no? va a mandar a Rosa Isela a ayudar a los padres de Devane están viendo ¡ah! ahí vienen ¡ah! entonces no vamos a permitirlo vamos a quitar las pruebas ayer ayer por el periodista José Luis García en los noticieros de Televisa Monterrey en un espacio informativo Saray e Ivonne comentaron que llevaban en realidad poco tiempo de conocer a Devane aproximadamente cuatro meses y tan solo habían salido juntas unas cuatro o cinco veces sin embargo el ocho de abril el viernes en la noche noche en la que la joven desapareció asistieron juntas a la fiesta a una fiesta y notaron a Devane actuar de manera extraña y agresiva de acuerdo con Saray e Ivonne acompañantes de Devane alrededor de las cuatro de la madrugada Devane estaba tomada inesia situación que generó el que se hubiera encerrado en el baño de hombre se intentara lanzarse a una piscina esto es parte de lo que entonces ven como el chayotero así con la mala intención de echarle la culpa a Devane sin ninguna reflexión nada más te escupe lo que le dicen que te tiene que decir porque si lo analizas bien pues las tipas se contradicen están tratando de echar la culpa a Devane no tienen ningún remordimiento de lo que le pasó no están tratando de encontrar la verdad no ofrecen ningún dato de importancia no te dicen qué es lo que realmente estaba pasando todo es encubierto todo es que Devane estaba borracha y se quería se quería matar a sí misma pues obviamente no y el otro el Jaime Cárdenas haciendo el cuento ella se iba en tu casa y ahí ustedes ya no tienen comunicación no ya no supimos nada más después de que el día de hoy es que ya no la vi ya no supimos nada más de ella Sarai Eibon esto es este el espectáculo de nuestros medios de comunicación tan malos porque recordé yo comenté que yo estaba desesperada buscando ayuda entonces hay registro de que yo le marqué a su copa lo tengo aquí las defienden con todo en estos medios chayoteros y que le marcó y que no sé qué por whatsapp y estas cosas pueden ser como hasta lo pueden montar pero pues puede ser así que con no mucha intención de hablarle yo en ningún momento cuando cuando el otro espectáculo el de este dices que lloró inclusive o sea se había peleado con sus amigas qué pasó qué pudiste no me platicó no me platicó en ningún momento de ninguna pelea simplemente me dijo que eran malas amigas este y que se habían ido y empezó a llorar comenzó a llorar pero tú tenías contacto con las amigas bueno después les escribiste pobre no o sea la iban a entregar la se le entregaron a alguien estaba desesperada única manera era escapar con estas mujeres lo ponen en este taxi resulta que es el que la va a llevar a donde le van a hacer el mal pues pobrecita estaba desesperada si quieres ahora pasamos a eso si tú te escribiste con ellas después de dejarla o antes cuando no me supo decir la dirección yo le yo le mandé un mensaje a una de sus amigas la que me contactó para que pasara pasara por ellas no por ella yo en ningún momento en ningún momento este sabía que era una yo sabía que eran las tres las que iba a llevar a su casa en eso habíamos quedado en el viaje de ida no llevar a alguien fuera de la aplicación sin saber la dirección a la que la vas a llevar no así no funcionan las cosas entonces alguien contratado para que la lleve a un lugar específico sabe bien a dónde la va a llevar ¿no? sabe bien que se tiene que esperar que todavía no es el tiempo hasta que la tiene que entregar pero pues se tiene que cuidar entonces la tiene que entregar de una manera un poco indirecta ¿no? no puede llegar así y entregársela a alguien así en la mano tiene que ponerla como en un juego del gato y el ratón no son tan tontos bueno terrible bueno cambio de tema Miriam buen día hoy cambiando de tema entrevistaron al conductor del metro ahora estos chayoteros que son impresentables este señor y la otra señora que trabaja con Ciro son impresentables pues le quieren lavar la cara al conductor del metro pero lo que cuenta el conductor del metro es que en realidad él sí tuvo la culpa y alguien más le dijo qué hacer que es muy interesante tragedia a un incidente y es Carlos Alfredo como lo vamos a ver y como lo estamos viendo ahora en pantalla es esa cama de hospital la persona que está imputada es el acusado de haber provocado este accidente por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México vamos a escuchar esta parte que transmitimos anoche en Imagen Televisión les habían avisado las condiciones difíciles en ese tramo del túnel qué información tenían los conductores nos habían indicado que derivado una falsa ocupación se tenía que franquear esa señal teníamos que avanzar teníamos que franquear esa señal entonces fíjense le pregunta oye te habían avisado de la situación en ese tramo que había que conducir de una manera especial qué es lo que sabías y le dice ah me dijeron que había una señal falsa y había que franquearla y qué es eso de franquearla de negarla de darle la vuelta de decir ah ok hay esta señal de que yo debo de avanzar lentamente de que no debo de poner piloto automático ah hay que hacer otra cosa hay que negarla entonces alguien le dio la instrucción de no hacerle caso a la señal que recibía de que ahí tenía que conducir de monomanual entonces lo primero es muy importante esta primera cosa que dice que alguien le dijo a él que la información que estaba recibiendo era falsa y que tenía que franquearla que le tenía que dar la vuelta esto ya implica que alguien le dio la instrucción para hacer el accidente esto es súper importante dice no hacer caso de la señal de alerta exactamente es cuando le dicen oye te habían dicho que en ese tramo se había que conducir diferente en lugar de decir sí me dijeron que ahí había que utilizar esta modo manual restringido a baja velocidad abajo de 35 kilómetros no me dijeron que había que ignorar la señal de alerta que recibía entonces alguien le dio la instrucción de hacer este accidente es cuando se me indica tomo un modo de conducción adecuado y comienzo a hacer lo que se me indica entonces me dicen ah y me dijeron que me iban a dar el modo de conducción adecuado y entonces me indican que hacer franquear esa señal dicen que que es lo que te indicaron franquear la señal eso de franquear la señal quiere decir ignorarla superarla hacer hacer como que no existe le dice que es eso de franquear es rebasar la señal cuando te está dando una indicación o sea no hacerle caso o sea él está confesando que él generó el accidente porque estaba recibiendo una señal de alerta y alguien le había dicho que no le hiciera caso a la señal de alerta ahí la pregunta es quién porque después dice que la comunicación con el comando central no era buena y que no se pudo comunicar con el comando central entonces quién le estaba dando esta instrucción bueno la caja negra lo que dice que es lo más importante en estos casos es la caja negra la caja negra lo que dice es que el el sistema de señales del metro le frenó el metro por pasar de 40 de 35 kilómetros por hora y él con el metro parado agarró y le puso piloto automático y se fue a estrellar contra el otro a 45 kilómetros por hora entonces tiene razón alguien le dijo que tenía que ignorar la señal de alerta puso el piloto automático y se fue a estrellar entonces alguien le dijo que causara el accidente y él muy obediente fue a causar el accidente y casi se mata entonces dicen pero como que casi se mata pues esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta porque puso el piloto automático porque no se fijó que tenía un metro ahí enfrente claro que tiene ojos para ver que hay un metro ahí enfrente no todos nos asomamos al metro a ver si ahí viene el metro y se ve desde quién sabe dónde que ahí viene el metro yo seguí órdenes y avancé yo seguí órdenes y avancé quien le estaba dando las órdenes pues dice que no se podía comunicar con el comando central y ahora se contradice ya sabíamos las condiciones en las que estábamos circulando bueno entonces tienes que ir en modo manual restringido según las reglas pero no puso el piloto automático también estaba el el incendio del cableado y que salió el rato en el que estaba muy oscuro ahora ahora dice también estaba el incendio del cableado en ese momento no se sabía que estaba el incendio del cableado se sabía que había unos daños bueno tal vez si se sabía y del cableado de señalización y después vino vino el impacto ya de repente no no te cuenta nada dice que vino el impacto no te cuenta nada dice no es que estaba muy oscuro es que estaba el incendio del cableado y luego vino el impacto o sea no te cuenta que pasó simplemente te dice que él siguió instrucciones volvió a echar a andar el metro dice la caja negra que le puso el piloto automático y se fue a estrellar le dice no te dio tiempo de frenar dice yo solo me acuerdo del impacto no contesta porque no frenó no contesta recuerdo que que había un rescatista y luego ya cuenta que como lo rescataron que no es la pregunta la pregunta es si le dio tiempo de frenar ¿cómo te declaraste ayer ante el juez? pues pues yo simplemente declaré y dije lo que lo que hice que aquí con Ciro siempre se han dedicado a tratar de lavar la cara al sindicato del metro y cuando quieren información van y le preguntan al sindicato del metro y los hacen pasar por los trabajadores del metro que no un sindicato se dedica a estar luchando por los derechos de los trabajadores del metro no representa a los trabajadores más que contra los contratos laborales pero no frente a los medios y esto esto es simplemente que estos medios están coludidos con el sindicato del metro y aquí están tratando de hacerle el paro al conductor del metro dicen miren ya nos agarraron a este ya lo tienen agarrado entonces vamos a hacerle el paro vamos a hacerle el paro en la tele como a las amigas de Devane vamos a hacerle el paro en la tele mediáticamente fue conducir en el modo adecuado entonces él contesta que él conducía en el modo adecuado estas son palabras de abogado pues no nos está diciendo cómo se llama su modo de conducir nos dice que el adecuado no nos dice cuál no como dice la fiscalía claro no como dice la fiscalía sino adecuado pero no es que dice la fiscalía dice la caja negra la caja negra dice que puso el piloto automático y se fue a estrellar contra el otro simplemente estaba haciendo el trabajo en las condiciones que ya se sabe y a la primera de cambio en las condiciones que ya se sabe yo hago mi trabajo en las condiciones lo tienen pero bien adiestrado mi manera de conducir fue el CMR que es ese modo manual restringido de conducir pues no nos acababa de decir de que a él le dijeron que tenía que franquear la señal que recibía y sabemos por la caja negra que puso entonces el piloto automático entonces nada de que iba en CMR le dice que no pudo haber tomado pilotaje automático porque no estaba disponible pero la caja negra dice que si lo tomó estaba fallando previo a ello le informé que que mi audiómetro no servía y no no recibí respuesta entonces dice que él informó que su audiómetro no servía y no recibió respuesta entonces ¿quién le estaba dando la orden de franquear la señal? porque esta es la contradicción ¿no? dice ay que me dieron la orden de franquear la señal yo estaba siguiendo órdenes y después dice es que mi audiómetro no servía y les dije y no me contestaron ¿qué es eso? eh el equipo de Tetra es el equipo de radiocomunicación ¿no? previo a al accidente no escuché algún este alguna indicación de que me detuviera dice que antes del accidente no escuchó ninguna indicación que la detuviera no mentira él lo acaba de decir también y lo dice la caja negra le detuvo el metro cuando se pasó de los 35 kilómetros por hora y él dijo ah hay que franquear la señal y puso el piloto automático entonces se contradice ¿no? que no hubo ninguna señal de que me parará no lo paró claro que en el piloto automático ya no lo iba a parar porque ya era la decisión de él de poner el piloto automático y eso es lo que estudió la fiscalía de que poner el piloto automático fue el error de que me parara digo esto sabemos fue derivado de de la de la falla de señalización pilotaje automático y entonces dice que que nadie le dijo que se parara que había una falla de señalización mando centralizado que falló el piloto automático que falló el mando centralizado pues no tenía por qué ir en piloto automático entonces ahora acepta que puso el piloto automático este hombre está en el agujero este cuate está en el agujero está metido en un problema y lo ponen ahí en su cama convalesciente para que le tengas compasión y digas pobrecito no se accidentó y casi se mata el señor eso no puede ser lo utilizaron y le siguen haciendo el paro tal vez la idea era que no se matara 260 millones de pesos ¿qué sentiste cuando escuchaste esa cantidad? bueno a él le están diciendo pues lo que costó el accidente y si él es responsable pues que esa responsabilidad va sobre él pero ahorita estamos viendo que hay autores intelectuales entonces esa cantidad ya no sería para él sería para los autores intelectuales de los que le dieron la orden de perder un hijo es muy lamentable ese hecho no puedo imaginar su dolor también con todas las víctimas es que es un lamentable hecho esa pena a los padres de de esta jovencita lamenta mucho los hechos acontecidos no no es que yo lo haya querido hacer así no fue culpa mía hice lo mejor que pude con lo que tenía lamenta mucho esa pena pues no es verdad porque pudo haber tomado el modo manual ¿no? ni no lo tomó se puso el piloto automático entonces es mentira que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía es completamente mentira espero encuentre pronta resignación y justicia mire pero por aquí de repente dice que que confía en el en el sindicato que se me enseñara como culpable vivo al día o sea mi trabajo pues si me da para para cubrir mis gastos pero no para para tener más de una persona normal ¿qué es lo que le quisieras decir a esas víctimas? otra vez pero lo del sindicato yo le informé que que miedo de la de la falla de señalización pilotaje automático comando centralizado no logro entender cómo cómo fue que sucedió todo esto ¿qué sentiste cuando escuchaste esa cantidad? que rebasa ¿no? que es algo increíble nunca podría haber imaginado que eso sucedería tampoco podría haber imaginado que se me señalaría como responsable esto está muy extraño ¿no? que no se hubiera imaginado que se le iba a señalar como responsable o sea él como sabía que iba a suceder un accidente o sea que él no se hubiera imaginado que lo iban a señalar como responsable o sea él sabía que iba a suceder un accidente ¿si se fijan esta frase? yo nunca me hubiera imaginado que me iban a imputar como el responsable o sea ¿cuándo te da tiempo de pensar esto? ¿antes? ¿del accidente? que se me señalaría como culpable vivo al día mi trabajo ya no me da estaba fallando confío en que se resuelva confío en el apoyo de mi sindicato dice confío en que se resuelva confío en el apoyo de mi sindicato confío en que se resuelva confío en el apoyo de mi sindicato confío en que se resuelva confío en el apoyo de mi sindicato Confío en que se resuelva Confío en el apoyo de mi sindicato Dice Virginia O después de que pasó se le ocurrió Pues no sé, obviamente Después de que pasó Pues claro que él tiene la culpa Él iba manejando el metro, él pudo haberlo frenado Él lo iba manejando Es como decir que Tú chocas A otro coche Tú vas y chocas a otro coche Y dices que tú no tienes la culpa Claro que sí tienes la culpa Confío en mi abogado Claudia Siman busca apoyar A familia de Carlos Alfredo N Conductor del metro de la ciudad A la familia del conductor del metro Claro que sí Entonces, la ciudad en lugar de Irse contra la familia del conductor No Pero si el conductor es responsable Él tiene problemas Porque sufrió por el propio accidente Entonces está viendo también Cómo se le puede apoyar a su familia Pero la ciudad está tratando De apoyar a la familia del conductor En abril se encenderá el parque fotovoltaico más grande de América Latina Está en Sonora Laida Sansores responde a críticos con video por caso García Luna El tiempo nos dio la razón Empresas fachadas de García Luna tuvieron contratos con Pan y Segov de Chong Dice el país Las empresas de García Luna ligadas con Chong Saca un video Laida Sansores Ah, sí, ya lo han visto yo creo ustedes por ahí Donde ella acusaba De que estaban coludidos con el crimen organizado Pemex no solo recuperó la inversión en Deer Park Con las ganancias de Deer Park Pemex no solo pagó Deer Park Sino que le sobró Pero estas son Estas no son las utilidades de Pemex Sino las utilidades de Deer Park O sea, la refinería de Deer Park Se pagó sola Y sacó ganancias Fíjense, de ese tamaño fue el negociazo de AMLO En un mes se concreta la creación de la nueva aerolínea del gobierno Llamada Mexicana de Aviación Desmiente fiscalía de la ciudad Que haya solicitado una indemnización De 260 millones de pesos Al conductor de la línea 3 del metro Entonces ahí con Ciro decían Ay, pobrecito conductor Le van a cobrar el metro Son 260 millones de pesos Dice la fiscalía No, eso no es lo que hicimos A través de un video La Fiscalía General de Justicia de la ciudad Desmintió las versiones De que se le haya solicitado Una indemnización de 260 millones de pesos Al conductor imputado Tras el choque de los trenes de la línea 3 El vocero de la fiscalía Mencionó que es falso Que el agente del Ministerio Público O el sistema de transporte colectivo metro Hayan solicitado el pago de 260 millones Como concepto de reparación del daño Destacó además Que en la audiencia Si se mencionó la cantidad De 210 millones Pero no como pago Sino como un avalúo De los daños Por el choque de la línea 3 Informó que aún no se está Determinando en su totalidad Que el metro cuenta con un seguro Para cubrir ese fin Por lo que reiteró Que es falso Que se hubiera requerido el pago Si el metro tiene un seguro Que va a pagar eso Entonces no hubo tal multa Aguas con los de Ciro Así de Ay pobrecito Además de que estás casi muerto Te quieren cobrar 260 millones de pesos Pobrecito Confía en el sindicato Que estuvo a punto de quitarle la vida Entonces obviamente no El mismo lo dice Yo confío en mi sindicato Entonces lo mandó el sindicato Recibí órdenes Recibí órdenes Franqué la señal Y confío en mi sindicato Entonces teníamos toda la razón Es un sabotaje por parte del sindicato México presenta el parque solar Más grande de Latinoamérica IBMW anuncia inversión De 800 millones de euros Para producir autos eléctricos Y baterías en San Luis Potosí Muy bien Si queda producir autos eléctricos Para todo el mundo Pero desafortunadamente Los BMW son de lujo Todos No tiene Modelos Económicos Entonces pues Para el progreso Verdadero Que es el progreso de la gente No sirve Estos progresos de los ricos No son realmente progreso Son fantocherías Los progresos de verdad Son cuando haces tecnología Para la gente Dice Judith Gracias por su apoyo Al caso de Evan Y demasiadas injusticias Con este asesinato Demasiadas injusticias Realmente la situación De Nuevo León Es grave Y la gente No reacciona Y no tienen movimientos Y Mal Nuevo León Mal Sabemos Y la gente En Nuevo León Se tapa un poco Los ojos Y Saca su orgullo Quien sabe de donde Pero saben Que está mal Que eso que pasa Ahí no está bien Hasta su manera De detener Estas oligarquías Y esta corrupción En la televisión Toda esta cultura Plástica Que han impulsado Terrible AMLO le responde A Monreal Justicia por delante De tecnicismos jurídicos Esta es una buena discusión Que es más importante Que se cumplan las leyes O que se haga justicia Porque no es lo mismo Entonces un ejemplo Muy claro Es por ejemplo No sé Te pasas un alto A las once de la noche Cuando no hay un coche A la redonda Y llega un policía Y te para Y te dice Oiga se pasó el alto Oiga no Una cosa son las reglas Y otra cosa Es lo que está pasando aquí Que las reglas No sirven para convivir mejor Y en este momento No hay ni un coche Ah no Que le voy a cobrar Pues ahí te pones A discutir con él Hasta que entienda Porque Una cosa Son las leyes Y otra cosa Es la justicia Entonces dice Monreal Yo soy más de Las leyes Que de la justicia Como tratando de Pues es un pensamiento Conservador O sea ahí Más que nada Monreal está diciendo Que él es un conservador Cuadrado Además de conservador Cuadrado Muy bien Amlo acusa de racista Lorenzo Córdoba Amlo Moreno Tienen alta popularidad En la Ciudad de México Amlo se burla de reforma Ya nos estamos Venezolando Empezó ya el ataque Desde el financiero Bloomberg Contra Amlo Dicen que perdió popularidad Que un punto porcentual Ya lo festejan ¿No? Perdió un punto porcentual Se ponen a festejar Así Ya Perdió su popularidad Va para abajo Y resulta Que la que tienen que ver Es la encuesta telefónica Internacional Que se hace todas las semanas Y en esa Pues Amlo va Con 69% De aceptación 69% Ahora viene La historia De la Gualas No se las voy a contar Toda Nada más les voy a contar En qué anda ahorita Otro día La vemos con más detalle Genaro García Luna Y la señora Gualas Historia y contexto De una pareja siniestra El crimen organizado La señora Gualas Pues una señora Con poder En varios lugares En el ejército mexicano Entre los jueces En las élites corruptas La Gualas Y se quería posicionar Frente a la sociedad mexicana Haciéndose pasar Como que luchaba Contra el secuestro ¿No? Y entonces armó Este secuestro Falso En su familia Y le fueron descubriendo Que era falso Todo eso A los abogados Que le fueron descubriendo Que era todo falso Esto Ahora la nueva Ministra De la Suprema Corte Los está Limpiando Del poder judicial Está trabajando Para la Gualas Y está yendo Contra los abogados Que le descubrían Sus trampas A la Gualas Esto es terrible Lo que está pasando En el poder judicial La nueva ministra Corrupta Yéndose contra Los abogados Que sí sirven De este país Con los poquitos Abogados Que sí Trabajan bien Que sí sirven Órale Se pone a atacarlos Confirman espionaje Con Pegasus A miembros Del poder judicial Federal Y esto es que Están descubriendo Que la Gualas Maneja el Pegasus Ya habíamos visto Que estaban acusando Al gobierno de AMLO Después vieron Que en realidad Era la Gualas Y acá también Los abogados De defensores De este Contra el combate A la tortura Los estuvieron Espiando Con Pegasus Y ahora se dan cuenta Que es la Gualas El secretario técnico De combate A la tortura De Defensoría Pública Federal Salvador Leiva Morelos Presentó su renuncia Al cargo Tras denunciar Espionaje En su contra Presumiblemente Dijo Por el caso Gualas Así que sigue Ahí Lo de la Gualas Secretario Renuncia Y critica Falta de condiciones Para trabajar Por los derechos humanos Y es muy peligroso Lo van a querer Matar Al abogado Muy peligroso Lo que le está pasando A este abogado Cuatro exfuncionarios Del Poder Judicial Fueron espiados Con Pegasus Mientras investigaban El caso Gualas El caso Que dejó pendiente La ministra Norma Lucía Piña Hernández En su Chistlahuaca Oaxaca Por 30 millones De pesos Esto no me acuerdo Por qué lo puse Creo que tenía Que ver también Con el caso Gualas Bueno No me dio tiempo Directamente Acusando A China Ezequiel Bistolet Y doctor en ciencia Política Profesor de Relaciones Internacionales Noticias Internacionales Les voy a poner Un pedacito Muy interesante Si A un año del conflicto Aparecemos en una situación Bastante particular Y contradictoria ¿Por qué? Porque por un lado Presenciamos el envío De tanques Y un paso más En esta escalada Con efectivamente El riesgo De un enfrentamiento Directo Y eventualmente La utilización De armamento Nuclear Táctico Pero por el otro lado Desde hace algunos meses Presenciamos una situación Novedosa En cuanto al pasado Respecto a que La guerra Para Estados Unidos Ya no representa Un buen negocio Como al principio ¿Sí? ¿Por qué? Porque los objetivos Resulta que la guerra Ya no es un buen negocio Para Estados Unidos La pregunta Para Estados Unidos Es ¿Cómo acabar la guerra Diciendo que Ucrania Ganó la guerra Engañando al mundo Diciéndole que Ucrania Ganó la guerra Y pues Cumpliendo las cosas Que necesita Rusia Porque ya Ellos ya cumplieron Su objetivo Que era separar A Rusia de Europa Hacerlos que se peleen Que no se quieran Que no comercien Que no utilicen La energía rusa Ahora A Rusia No le afecta tanto Porque Rusia puede vender Lo mismo en Asia Asia consume mucho Y tiene un mercado inmenso Rusia en Asia Y también Pues ayudan A que China y Rusia Se lleven bien Que no es algo común En la historia China y Rusia No se han llevado bien La mayoría La mayor parte del tiempo Entonces No es que Lograron algo grandioso Lograron si Separar a Alemania De Rusia Pues por lo menos Temporalmente Pero ese era su objetivo Y ya después De cumplir el objetivo Resulta que le está saliendo Muy cara La guerra A Estados Unidos Que podría llevarlo Incluso A A quebrar Estados Unidos Aparecen cumplidos Yo presenté esto En detalle En mi canal Demoliendo mitos De la política Pero hace poquito Lo presenté En noviembre Bueno La Rand Corporation Presentó hace poquito Un informe Confirmando todo esto Los objetivos De Estados Unidos Aparecen cumplidos En En cuanto al conflicto En Ucrania Porque Generó daño En Rusia Lo cual Representaba El primer Objetivo Generó La interrupción O la Suspensión La eliminación De la relación Entre Europa Y Rusia La cual para Europa representaba Un excelente negocio Como proveedor De materias primas Fabricadas con el gas Barato Proveniente De Rusia Generó Una subordinación La guerra Impulsada en su momento Por Estados Unidos Genera una subordinación Total Y en la cabeza De los estrategas Más lúcidos Si efectivamente De ahí el documento De la Rand Corporation Confirmando Bueno El analista Nos dice que Es muy importante Este documento El analista Se llama Vistoletti Tiene su canal Es un profesor En Alemania Es Este Analista Y aquí está Rand Corporation Estados Unidos Puede acabar En la ruina Si extiende El conflicto En Ucrania El documento De la Rand Corporation Es muy claro En la ruina Absoluta Si puede acabar Estados Unidos Si decide Seguir en su Hida Hacia adelante En el conflicto Que mantiene Junto a la OTAN En su conjunto Frente a Rusia Entonces Ahora El conflicto Se ha vuelto Bueno para Rusia Al principio Era malo Para Rusia Rusia entró Obligada A la guerra De Ucrania Esto de que Entró a invadir Ucrania Es una falsedad Rusia Entró obligada Porque En Ucrania Utilizando Neonazis Comenzaron A masacrar A las poblaciones De habla rusa Que las de habla rusa Son inmensas Ucrania Es un país Muy grande Que tiene unas provincias Rusófonas Muy grandes Con mucho poder económico Además Muy ricas Y entonces Estar viendo Estas masacres En esas regiones Que además Son muy clásicas Rusas Aunque están en Ucrania Ucrania es un país De reciente creación Nunca fue realmente Un país La cultura ucraniana No tuvo realmente Un país Antes que este Este después De la disolución De la unión soviética Se formó así Porque en la unión soviética Formaron esa Ucrania Es un país Artificial Que tiene unas partes De habla rusa Muy grandes Entonces Empezaron a matar A la gente De habla rusa 14 mil personas Murieron Desde el 2014 Hay documentos De una periodista Francesa Muy importantes De las masacres Entró Rusia Al conflicto Y no le convenía Se gastó mucho dinero Sacrificó Muchos de sus soldados Por un conflicto Que Pues que es importante Para Rusia Porque Si avanzan Estos neonazis Y ponen un estado Neonazi Tan cerca De Moscú Pues Podrían acabar Atacando nuclearmente A Moscú Porque Lo han dicho Los neonazis De Ucrania Que buscan Armas nucleares Bueno Pasa este tiempo Menos de un año Ya se va a cumplir El año De la guerra De Ucrania Y en este momento Ya no es negocio Para Estados Unidos La guerra Que el primer año Si lo fue No era negocio Para Rusia Pero a partir De este momento Ya es negocio Para Rusia Porque empieza A destruir Estados Unidos Y a Europa A través De la guerra De Ucrania ¿Por qué? Porque la guerra De Ucrania Básicamente Es Estados Unidos Y a Europa Dándole material Bélico A Ucrania Y Rusia Decidiendo destruirlo Con sus misiles Hipersónicos Entonces a Rusia Le está costando Poco En general Una guerra Tan complicada Como es hacerle Guerra a Ucrania Creo que ha de ser De las guerras Más complicadas Porque Ucrania Es el país Más grande De Europa Y es un país Plano Donde realmente Poner posiciones Sólidas Es muy difícil ¿No? Se vuelve Una guerra Posicional Así como En la primera Guerra mundial Está diciendo La Rand Corporation Que le está avisando Al gobierno De Estados Unidos Que ya no es Negocio La guerra Que tiene que Decidir salirse De esta guerra De alguna manera Los costos Y riesgos De una larga Guerra en Ucrania Son significativos Superan Los posibles Beneficios Aunque Washington No puede Determinar por sí Mismo La duración De la guerra Puede tomar Medidas Que hagan Más probable Un final Negociado Del conflicto Está muy Interesante Esto En el Minuto de ciencia Vamos a hablar De los nuevos Aviones Entonces Aviones Eléctricos Primero vamos a hablar De los aviones Eléctricos El futuro De la aviación Hola y bienvenidos A nuestro canal Hoy vamos a hablar Sobre una tecnología Emocionante Que podría cambiar La forma En que volamos Los aviones Eléctricos Uno ¿Qué son los aviones Eléctricos? Los aviones Eléctricos Son aviones Que utilizan Energía eléctrica Para propulsarse En lugar de Combustibles fósiles Los aviones Eléctricos Van a ser Como los Autos Voladores Los autos Voladores Si van a ser Eléctricos Pero van a tener Una autonomía Muy baja Porque pesan Mucho Las pilas Esto significa Que son más Eficientes Y menos Contaminantes Que los aviones A reacción Tradicionales ¿Cómo funcionan Los aviones Eléctricos? Los aviones Eléctricos Utilizan Baterías De alta capacidad Para alimentar Sus motores Eléctricos A medida Que el avión Consume energía La batería Se descarga Y debe ser Recargada Algunos aviones Eléctricos También utilizan Sistemas híbridos Que combinan Energía eléctrica Y combustibles Fósiles Ahora todos Estos avioncitos Que han presentado Aquí no están Tan padres Porque se van A ver más Como los drones Se acuerdan Que ya hemos visto Algunos autos Voladores Se parecen más A los drones No olviden Suscribirse A nuestro canal De youtube Y darle like Uno de los Principales obstáculos Para el desarrollo De aviones Eléctricos Es la duración De la batería Los aviones Necesitan Una gran cantidad De energía Para volar Y las baterías Actuales Son demasiado Pesadas Y grandes Para ser eficientes Bueno ahí está el problema De los De los aviones Eléctricos Pero Hay otra idea Que son los aviones De hidrógeno Y hay una idea Intermedia Que es Meterle el hidrógeno Al avión En su cuerpo Para que tenga Para que sea Más ligero Entonces una especie De combinación Entre un Zeppelin Y un avión Entonces meterle El hidrógeno Al avión Para que sea Menos pesado Pero lo tienes Que meter Como gas Y eso ocupa Mucho espacio Entonces no es Tanto combustible Va a ser Solo como un globo Entonces se está Haciendo muchas Preguntas Los ingenieros De si convienen Este tipo de aviones Medio globo Como globos Que tengan El hidrógeno Y les sirve El hidrógeno Solo de combustible Sino también Para poder flotar Más Y ser más Ligeros O si tiene Que ser Esto completamente Eléctrico O si se puede Utilizar el hidrógeno Directamente Para la propulsión De otras maneras Pues si Muy probablemente Los aviones del futuro Sean de hidrógeno El problema Con esto Es que los accidentes Se ponen fuertes Los accidentes Se ponen fuertes No El jeep No trae Tanques de hidrógeno El jeep Que yo tengo Genera el hidrógeno Al mismo tiempo Que avanza Entonces No tienes problemas De alguna explosión Pero aquí sí Aquí sí Si no sé Si desde tierra Le tiras un balazo A un avión de hidrógeno Y le haces un hoyo Pues lo haces explotar En mil pedazos En mil pedazos Entonces Son preguntas difíciles La de cómo va a ser El problema es que La aviación Es el 20% De la contaminación En el mundo Es inmensa La contaminación Que genera la aviación Es el 20% De la contaminación En el mundo Muy bien Muchas gracias Por estar En el mitote Y nos vemos mañana Esperemos que Con mejores noticias Porque hoy Estuvieron terribles Las noticias Muchas gracias A todos los mitoteros Del mitote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!